¡Suscríbete al canal! 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 pero ni mandado a comprar al chino quedo pero maracachero ay papá no ve como quedo esta picha plas ya lo vieron, aqui se hace el arroz blanco para cuando ustedes de inutiles ocupe nada hasta ver a ustedes la rima un salchichon una salchicha cualquier comida falica verdad un atón un huevito cualquier picha y que da esto? le salva la tanda y bien eso es rapaz muchas gracias por estar en el primer episodio de cocinando que el tio no hizo ojalá caigan muertos pronto los odio a todos papis dios me odia yo